Oye, sí, de nuevo aquí Rodríguez para ti. Tú sabes qué cosa es el tacatá, te gusta el tacatá. A mí me gusta cuando las mamitas hacen tacatá. ¡Tacatá, club! Dale mamacita, tacatá. Mira cómo dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Romano, esa pieza, tacatá. Oye, para la gente que le gusta el tacatá, ahora digo, ataca bro, ataca yo el mío también. La gente bailando y tú bla, 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 que se ataca yo, que qué, basta ya. Despierta el muchacho, llegó el tacatá, que a todos les gusta. ¡Ay, mamá! Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo cositas desesperadas. Inventa una cosa nueva, la jao. ¡Tacatá, club! Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Dale mamacita con tu tacatá. Dale mamacita, tacatá. Mira como dice mi tacatá, que empiecen la fiesta, tacatá. La gente bailando el tacatá, todo el mundo gritando, tacatá. Súbeme el volumen de tacatá. Mueve tu culito, tacatá. También el pechito, tacatá. Que empiecen la fiesta, tacatá. Está criticando mi música buena